Dice así Que el tiempo tan implacable que pasó Siempre una huella triste nos dejó Ahora nos queda el recuerdo De unos años de ser I will, maybe someday El tiempo tan implacable que pasó Siempre una huella triste nos dejó Ahora nos queda el recuerdo De unos años de ser I will, maybe someday Time is busy I will, maybe someday Esperar, esperar, esperar Esperar, esperar Lo verá, aquí está Si nos tenemos I will, maybe someday Time is busy I will, maybe someday I will, maybe someday I will, maybe someday Death ¿Medidum tickets? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ar